Hola, soy Gustavo Puerta, el editor de Ediciones Modernas del Embudo, y hoy quiero hablarles de nuestra última novedad, El Huevito. Este libro, ilustrado por Elena de Orozola, parte de una retahíla tradicional, muy muy conocida, que yo, Elena y muchos de ustedes seguramente escucharon de niño, y que tenía que ver con ese movimiento de dedos y la relación que hay entre un verso, entre un huevito, este lo cocinó, este le echó sal, y el movimiento. La idea de publicar este libro no es solamente una búsqueda o una recuperación de la tradición oral, sino también al utilizar esta edición, que como podéis ver, jugamos, experimentamos un poco con el formato, hay por un lado el movimiento de la mano, el movimiento de pasar de la página, y lo que quizás es más importante, el contacto con este lenguaje gráfico, y con estos primeros contactos del niño y la imagen. Hemos hecho un libro muy sencillo, pero que para nosotros tiene ese poder de las cosas simples, hermosas y bien hechas. El libro lo hemos hecho siguiendo un poco ese lineamiento que planteaba María Montessori, en el cual es muy importante relacionar en la primera infancia el movimiento y la palabra como forma de vinculación afectiva del niño con el aprendizaje de la lectura y con la relación con el adulto. Es un libro que forma parte de la colección Te Suena, donde ya hemos publicado el libro Yo Tengo un Moco, y donde seguiremos publicando esas piezas, esos repertorios que provienen de la oralidad, y que al hacer los libros nosotros queremos añadirle un elemento más para reencarcer este legado y compartirlo con las nuevas generaciones. Espero que les guste, el libro está publicado también en euskera y en catalán, y es un libro que vale mucho la pena convertir con los pequeños. Gracias.